Muy buenas tardes, valedores, espero que estén muy bien Estamos aquí de vuelta en Pokémon Y... Pues... Tenemos que ir al gimnasio Derroté a sus... A sus achichincles fuera de cámara Pero... No me atreví a pelear contra la líder Ya que... A esa gente la han robado Seguro que el Team Rocket guarda relaciones de esa barbaridad Hasta nuestra policía tiene problemas con los del Rocket Si... Les decía que... No Sus pokémones los achichincles están muy fuertes No creo que... Pueda con ella Y si el polvo de vallas es bueno Hago... ¿Qué? Pero que... No tengo vallas No puedo comprar vallas ni nada de eso ¿Y tú qué me cuentas? Solo tienen medallas los entrenadores más hábiles Y algo que tienes una por lo menos Esas medallas guardan secretos increíbles Dime... ¿Cuál es... La roca? ¿Es en serio? Oh, a ver A ver si que te obedezcan los... Ajá Y no solo los tuyos Si no saben los... Oh... Cortar Ah, aquí me van a cortar Ninguna Ya Vamos a ver qué hay acá Sí, les decía que... Mi sí está muy... Pasada de lanza No creo que... Le pueda ganar Sus pokémones han de estar arriba de nivel 20 Y... Pues... Los míos son una... Verdadera... Mier... Si fuera de cámara le gané a sus dos... ¿Es en serio? Hola, Luismi ¿Qué? ¿Qué haces más...? ¡Ja, ja, ja! No quiero pelear contra ti ¡No! ¿Cuántos tienes? Cuatro ¿A qué nivel tienes? ¡Pigiotto! ¿17? No hay pedo La rata Tú puedes contra él Impactura no Uy, me bajó muchísimo Y... ¡Muerto! ¡No! Crítico Y no lo mató De un golpe ¡Ataque rápido! ¡Perfecto! ¡Eres más rápido la rata! 411 ¡Uf! Nivel 17 ¡Muy bien! Rattata Ya sé que vamos a sacar Sí, cambios de pokémón Vamos a sacar a Changó Changó Stem ¡Muy bien! Vamos a... Golpe Karate Y debería de morir En efecto Murió Muy bien Pero ¿Qué me estás comentando? ¡Abra! Sí Vamos a hacer que Nuestra placa se evolucione ¡Abra! ¿Qué debe de tener? Teletransportación Y a lo mucho Hidden Power Entonces No nos sirve de nada Vamos con Tornado Efectivamente Teletransportación Falló ¡Toma! Y otra vez Tornado Y volvió a fallar Sí Teletransportación Solo te sirve para llegar A un centro pokémón Y o huir de batallas Pero no contra entrenadores Sino contra pokémones salvajes Squirrel No, no hay que cambiarlo Vamos Yo sé que tú puedes No placas Nivel 18 Con Tornado Mismamente Le bajaste una mierda Y tornado de nuevo No creo que me haga mucho ¿Qué? Vamos a sacar Maripazón 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 Que es el que tiene más defensa especial Y Poquitísimo Paralizador Vamos a hacer paralizador Muy bien Paralízate Pendejada Y confusión Toma ya ¿Qué? Está paralizado Muy bien Y confusión De nuevo Tiene muchísima defensa especial Este Squirtle Oh ¿Por qué me pasa? ¿Qué? No Maripazón No Yo te quería mucho Esto no puede quedar Véngalo La rata Impactuero Y debería de morir Muy bien Pues Nos tenemos que Despedir De nuestro Maripazón Me aplaca Subió Nivel 18 Va a evolucionar En cuanto Salgamos de aquí Oye Calma Ya has ganado No te estoy diciendo Nada Mataste uno De mis Pokémones Anda Me aplaca Se está evolucionando ¿Qué pasó? Guay Enhorabuena Tu me aplaca Se ha convertido en Pichata ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñara Sus raros Pokémon Y eso Añadió muchas páginas A mi Pokédex Por algo Bill es mundialmente Conocido como Pokémaniaco Él fue también El que Inventó el sistema De almacenamiento De Pokémon Para PC Ya que estás usando Su sistema Deberías darle las gracias En fin Sigo con lo mío Hasta luego Otra vez tú En el fondo En el fondo Me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a A trancas y barrancas Detrás de mí Toma Te voy a dar Un regalito Que Porque me da No sé qué No sé leer Memorín Yo creo que Esto es perfecto Para alguien Tan cotilla Como tú A ver No me hace falta Porque Yo voy a mi bola Pero Ah no Bueno Me piro Me piro Vampiro ¿Qué tal? Sácate las domingueras Silvio Quítate de ahí Mouse Por favor Perfecto Entonces Mariposo ¿Por qué te has muerto? Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Me morí Ay Perdón Que de información Sobre cosas Y personas Con las que te has encontrado Perfecto Acá qué Podríamos subir De nivel Con ellos No es mala idea Antes de entrar A El Puto Gimnasio ¿Por qué? ¿Por qué? Qué chingados No maten Vamos a ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pitos mataron a mi Pokémon? Voy a llorar Vamos aquí Vamos a ponerle el nombre Vamos a ponerle Cementerio T T No Vamos a ponerle Morí 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 Dos Perfecto Y Vamos a meter A este güey aquí Ay pinche Me aplacas Digo Pinche mariposón Pendejo Pinche mariposón Pendejo Y pensé que me iba a dar Mi querido amigo Silvio Mi amigo y rival Silvio A ver Tú ya me dijiste A ver Acá ustedes ¿Qué me cuentan? Ese es el puente Pepita Derrotanos a los cinco Y gana un fabuloso premio ¿Crees poder hacerlo? ¡Claro! Con la basura De la basura El cazabicho es Budi Con Mega patada ¡Pum! Uy Crítico Además de todo Muy bien La rata Whiddle Impacto reno ¡Aaah! Screenshot Llevamos diez minutos No creo que hoy Podemos Luchar Porque Tenemos Pokémon Demasiado bajos ¿Estás subiéndolos Al nivel veinte? Metapod Sí Vamos a seguir Metapod ¡Aaah! Por poquito Fortaleza Me da igual Porque Impacto no pega Físico Fortaleza Te aumenta El ataque Sí Ya La cagué Desde que dije Si el patrón No se iba a ni hablar Nada Ya No quiero saber Nada De De Bichos Ya Se murió mi bicho Toma Ya muérete Y paralizado Bueno Bueno Esto sí Su fortaleza Y Pum Adiós Casi Subes De nivel ¿Y tú qué me dices? ¿Qué Pokémones tienes? Yo creo que Marga Perfecto Me sacó Pokémon Este poco Volantar Impacto no Y ese Pidgey Debería de morir En Un Santiamen Muy bien Crítico además ¿Por qué no hiciste eso Contra Silvio? Bueno Tú No Tú Vengaste A Pendejos Del otro No sé Qué chingados Me iba a sacar Yo no Cambio No Me aplacas Me aplacas No es muy eficaz Obvio Plantar No es muy eficaz Contra Volador Ni de pedo Tornado ¿Por qué? Porque Tornado Pichi Y Muerto De un golpe Ahora ¿Quién? Bellsprout ¿No? Seguimos con el mismo Ah Un Pokémon Hierba Podría Podría hacerme Un buen Paro Contra Pinches Pokémones De agua Entonces Tornado Y Debería de estar Muerto Muy bien Pichoto Bellsprout El enemigo Se debilitó Perfecto ¿Y tú Qué quieres? ¿Qué me cuentas? Voy a ver Si aquí hay Pokémones Tipo Hierba Acuérdense Es el primer Pokémon Que me salva Tenía que ser Un pinche Pokémon Tipo Tierra Que les Vamos a me aplacas Ya sé que tú puedes Ya Ya estás Ya estás Bastante Crecidito Como para poder Le hiciste menos De lo que pensaba Pero Aguantaste bien Ese arañazo Me da a mí que Llegaremos a ser Buenos amigos Un crítico Por favor Un crítico Por favor Por si no se muere Te dije Bueno Mientras siga Haciendo Rusa Defensa O no sé Qué chino Estaba haciendo Critico Ahora En serio Muy bien Rata 18 Y ahí Iba a sacar A mi Pinche Pinche Mariposa No sé Por qué Te mueres Serás El elegido Intimidación Vamos Rata Tú puedes Paralizado Y Impacto Reno Muy bien Vamos Vamos Más para allá ¿Qué? ¿Qué decía? Ya ni leí Midorina Midoran Que diga Impacto Reno Porque Este Pokémon Puede traer Problemas Con su habilidad Me da Miedito Mátalo 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 Perfecto Pitochu Te hubiera Puesto Pitochu En vez De la Rata Están sacando De muchos Aprietos Sí Vamos a Cambiar Vamos a Poner A A Me aplaca Mátalo Y Tornadito 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 Psh Uh Le bajaste menos Que Pitochu ¿Qué te pasa? Otro Y Mátalo Por favor No No Tornadito De nuevo Perfecto Nivel 19 Me aplacas 34 27 27 21 33 Muy bien Me aplacas Diste un salto Muy grande Al evolucionar No me quejo Eres un buen Pokémon Ese es el Quinto Voy a acabar Contigo A ver Si puedes Perra Y no Si es un Pokémon Un Monkey ¿Es en serio? Nivel 18 Aquí Nivel Voluciona Monkey Mega Patada No Falles Uf Uf Otra Mega Patada Y por favor No Falles Muy bien Crítico Encima Perfecto Pitochu Casi Suas Anel 19 Minuto 18 Enhorabuena Has ganado A nuestros Cinco Entrenadores Has ganado Un premio Fabuloso Pepita Pepita Y esta Se come Te gustaría Unir Nos unimos Al team Rocket Te interesa Seguro Únete A nosotros Ya te he dicho Que te Pero si Me quería Unir Te voy a tener Que matar Porque Si me matas Voy a perder El Pokémon Aquí Intimidación Me importa Un carajo Porque yo Tengo Ataques Tipo Especial Con Excepción De Mega Patada Y ataque Rápido Uf Le bajo Un poquito Ojalá No te envenenes No 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 Caras Pinche Team Rocket Mierda Voy a sacar A No creo Que me haga Otro Piquetazo Venenoso Entonces voy a sacar A lagartijón Creo que tenía Algún antídoto Por ahí Creo que Si vamos a ver Que le podemos hacer Ascuas Mismamente Uf Por poquito Malicioso No me importa Te vas a morir Con un ataque Más Ascuas Vamos a sacar A Pitochu Pitochu Si Vamos a sacar A Pitochu Si aguanta Más Me Me Miento Un turno Más Mínimo O dos Ya a lo mucho Le doy dos turnos A lo mucho A este Suba Y Es muy eficaz Así de fácil Papá Así de fácil Papá Y Una mierda Para que evolucione Teníamos Es que No sé Si llegue Al Centro Pokémon No creo Con tu capacidad Podrías ser líder Del Team Rocket Piénsatelo Sería una Sería una buena Oportunidad Para ti Estaba leyendo Otra vez Entre mí Y se me olvida Que Que estoy loco Ya Ya Pinchas de loco Dí Y Antídoto Efectivamente Usamos el antídoto Entre Pikachu ¿Por qué? No queremos que muera Nuestro Pikachu Solo antídotos Podemos usar Pociones No A menos que estemos En batalla Ni tampoco Podemos usar Así hubiera llegado Eh Ni pociones Ni Antiparalizantes Ni nada de eso Yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Llegamos al minuto Veintinueve Y Pues Espero que les haya gustado Baleadores La muerte De De mariposones La tenemos que superar Todos Nos podría haber ayudado Bastante Pero bueno Así son las cosas Like Si les gustó Compártanlo con sus amigos Y Nos vemos Hasta la próxima De mariposone ¡Gracias!